Buenas tardes, esta es la primera clase del curso de Diseños Cualitativos de Investigación. Nosotros ya tuvimos un primer intercambio a través de Plataforma EVA, donde por medio de un video les presentamos los contenidos del programa y la modalidad de enseñanza del curso. Y bueno, la idea es ir trabajando de manera semanal, a través de videos y de otros soportes, poros, preguntas, cuestionarios y diversos materiales que también les fuimos acercando. La idea de hoy es empezar a trabajar en torno a qué entendemos por investigación cualitativa, qué entendemos por diseñar, cuáles son los componentes de los diseños de investigación y cuáles son las características de la investigación cualitativa. Les vamos a compartir una presentación, que la idea es que sea una guía para ir trabajando en torno a estos puntos que les íbamos nombrando. Bueno, centrémonos entonces a tratar de comprender cuáles son las características específicas de la investigación cualitativa y para ello entendimos con el equipo docente importante poder hacer una relación, establecer una relación sobre los puntos de partida de los cuales ustedes venían. En los cursos anteriores de metodología habrán visto cómo la ciencia es una institución que surge en la modernidad y cuyo principal objetivo es conocer el mundo de una perspectiva basada en empiria, basada en la experimentación y de forma objetiva. Claramente la intención de la ciencia como institución que es, es construir un método de una comunidad que construyera conocimiento ya no desde la perspectiva de la fe y o de la teología, sino intentando establecer regularidades en el funcionamiento de las cosas, del mundo, del universo, y posteriormente también de los sujetos individual o colectivamente considerados. Entonces este camino, que seguramente ustedes ya recuerdan, que establecieron en metodología de la investigación durante el CIO, comienza con lo que podemos llamar los naturalistas como movimiento. Es decir, inicialmente filósofos, pero que de a poco se van desprendiendo de la dimensión especulativa de la filosofía y se van construyendo como esta nueva figura que se llaman científicos, que son estudiosos de la realidad, que intentan comprenderla, analizarla, entenderla, buscarse regularidades, saber cómo funcionan, a partir de algunas reglas de lo que van a llamar en ese momento el método científico, basados básicamente en la observación de los fenómenos naturales y en la experimentación. Este primer proceso de producción de un método para conocer la realidad va a estar fundamentalmente basado en objetos externos al ser humano, la naturaleza podríamos llamarlo, y un hecho curioso es que en realidad los primeros estudios de investigación, como vemos acá a Isaac Newton en una de las fotos, están basados en procesos de investigación de los objetos más lejanos dentro de la naturaleza. Tal vez la astronomía haya sido uno de los primeros pilares de investigación científica. Progresivamente vamos a ver que la ciencia va estudiando objetos cada vez más cercanos al ser humano. Y vamos a encontrar un punto de inflexión allí con la construcción de la sociología o de la física social en términos de Comte, y con la figura de Comte y de quien tenemos en esta foto, el sociólogo Emil Durkheim. Quienes van a intentar, utilizando los medios que los naturalistas habían utilizado para comprender los fenómenos naturales, comprender hechos que esas son de una naturaleza diferente que son los hechos sociales. Acá vale la pena señalar algunos elementos. Esta lapicera que tengo aquí es un objeto que no tiene posibilidades de definir su rumbo, su destino. Esta lapicera, si yo la suelto, necesariamente va a caer hacia el centro de la Tierra obedeciendo las leyes universales de la ley de gravedad, o el mecanismo universal de la ley de gravedad. Y no puede decidir sobre tomar otra trayectoria. De hecho, nosotros mismos, yo estoy en un segundo piso, en esta dimensión de cuerpo físico que también tengo, si se me ocurriera salir al balcón y arrojarme, seguramente también voy a caer en esa dimensión material, y no teleológica, que ahora vamos a ver qué es, mi cuerpo va a caer hacia el centro de la Tierra, me voy a dar un porrazo importante, pero sí, a diferencia de la lapicera, puedo elegir si me tiro o no me tiro. Es decir, los hechos de la naturaleza tienen escasa posibilidad, los cuerpos, objeto de estudio de la física, o las partículas, objeto de estudio de la materia, objeto de estudio de la química, no tienen posibilidad de hacer cosas diferentes a las que hacen. El ser humano, ya sea considerado en individual, o en colectivo, individual o colectivamente, sí, de alguna manera, tiene una capacidad que los objetos físicos no tienen. Y es la de construir rutas diferentes de decisión. Son, como podemos decir, sujetos teleológicos. Tele quiere decir objetivo, quiere decir orientación, y los sujetos teleológicos, de alguna manera, son aquellos que pueden construir su destino, construir y tomar decisiones en torno a qué orientaciones que pueden tomar frente a diferentes circunstancias. En este sentido, las reglas del método sociológico positivista investiga regularidades sociales, pero sin hacer demasiado énfasis en la toma de decisiones. Una nota al pie, importante, que a mí me gusta hacer, es distinguir naturalismo de positivismo. El término positivismo surge, en realidad, con las ciencias sociales, surge con Durkheim y con Comte, en el marco de la sociología, y justamente refiere a esta cuestión de artificialmente comprender los fenómenos sociológicos como si se trataran de fenómenos de naturaleza. Es decir, ¿qué quiere decir? Investigar los hechos de la sociedad como si se trataran de peras y sandías. Es decir, intentando observar dinámicas donde la toma de decisión, la voluntad del sujeto, tal vez no es un elemento central del asunto. En ese sentido, la investigación tal vez más interesante que vamos a conocer desde esta primera sociología positivista, a mi gusto, es el suicidio de Durkheim. El suicidio hasta Durkheim, o sea, Durkheim desarrolla una investigación sobre las dimensiones sociales del comportamiento suicida, y el suicidio hasta ahí había sido investigado solamente como un fenómeno psicológico. Es decir, como un fenómeno que tenía que ver con las posibilidades de las personas o las decisiones de las personas de interrumpir su vida o no. ¿Qué descubre, o cuál es la genialidad, a mi gusto, de Durkheim en este estudio central de la sociología y de su sociología? El encontrar de que hay regularidades sociológicas que hacen que en realidad un hecho tan íntimo, tan individual, tan psicológico, como el de terminar la vida por voluntad propia, en realidad no está solamente delimitado por la voluntad de su gente. Durkheim, por ejemplo, identifica que las estaciones del año son una variable que incide en la comisión de este tipo de acciones. Que el pertenecer a una religión o no pertenecerlo también incide en que hayan más suicidios o menos suicidios. Que ser varón o mujer también es una variable que juega sociológicamente a la hora de que esta conducta fuertemente individual se exprese o no se exprese. Con Durkheim, entonces, lo que vamos a ver es cómo hay dimensiones objetivas para que este fenómeno tan subjetivo de interrumpir la vida propia a voluntad se ve como un fenómeno que no solamente se puede explicar por la decisión del individuo. Y esto es una genialidad y me parece que hay que destacarlo. Cómo de alguna manera él logra, insisto, perdón en que insista, un fenómeno tan individual, tan subjetivo y tan psicológico encontrar regularidades matemáticas, variables que expliquen ese fenómeno. Pero bueno, hasta ahí en el positivismo y en el naturalismo vamos a encontrar el tratar a los fenómenos sociales, incluso cuando sean tan íntimos, como fenómenos de la naturaleza. Buscar regularidades, variables, en fin. Cuando hablamos hasta acá, digamos, entonces, no vamos a ver investigación cualitativa como la conocemos hoy en día. Vamos a ver una cosa que puede ser interesante en esto que vos decías del estudio del enfoque de Duque del positivismo, concretamente en la obra del suicidio, él analiza los suicidios en función de estadísticas. Exacto. Digo esto como para ya ir adentrándonos a que, bueno, justamente eso es lo que los estudiantes vieron en el primer año cuando veíamos métodos cuantitativos que básicamente se basaban y trabajaban en estadísticas, ¿no? Y bueno, y en realidad para encontrar estas regularidades lo que hizo Durkheim en realidad fue mirar estadísticas, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres casados, no casados, justamente para ver qué tan fuerte eran las reglamentaciones en esa sociedad y los lazos de solidaridad que al final terminan explicando las cuatro tipologías que plantea Durkheim de suicidio pero que no nos vamos a ir por las ramas pero me pareció importante esa acotación de que ahí lo que se analiza son estadísticas, ¿no? Y que justamente nosotros vamos a ir ahora por otro camino. Y que además inaugura otra cuestión, Nati, Vivi, hagámoslo conversado y interrúmpame todas las veces que quieran. Otra cuestión para los que trabajamos en una dimensión donde sí trabajamos con métodos experimentales como la psicología es que Durkheim agarra estadísticas que ya existían, ¿sí? Es decir, recolecta en los sistemas de salud, supongamos, cuáles son los casos de suicidio y a qué variables corresponde cada uno de esos casos, qué variables adjuntas tienen, si es varón, si es soltero, qué rango de edad, en qué época del año se suicida, etcétera. Y con eso arman algo que es el instrumento del método estadístico por excelencia, como decía Nati, y que, sin duda alguna, ustedes conocen que es arma tablas. Tablas y tablas y tablas de datos de comparación de variable independiente con diferentes elementos de variables dependientes. Y ahí llega a correlacionar. Pero otro elemento historiográfico muy importante que es propio también de la sociología y que va a ser una diferencia importante con los físicos del naturalismo del 1700 con las ciencias físicas es que no va a haber experimentación. Es decir, Durkheim y la sociología de Durkheim no puede manipular la variable independiente. No puede, por ejemplo, tirar un carrito más pesado y otro más liviano para ver cómo se comporta. Se maneja con datos que ya están en la naturaleza. Intenta correlacionar esos datos y sacar algunas conclusiones en torno a fenómenos que no hay como manipulados. Solamente toma entonces los datos de las personas que se suicidan y que no puede como investigador más que obtener esos datos de hechos que ya fueron. Que es propio de también una cosa que va a inaugurar la sociología con respecto a las ciencias naturales. La no experimentación. La sociología tal vez y ahí los que estudiamos psicología estamos en una frontera porque nosotros sí hacemos investigación experimental. Y en la investigación experimental la característica de la investigación experimental a diferencia del análisis estadístico no experimental es que uno manipula las variables. Yo someto a una persona a un test en unas condiciones experimentales específicas y luego a otras condiciones y ahí voy a ver en qué medida la variable se comporta de una u otra forma. Pero bueno entonces retomando hasta ahí la colección o el instrumento fundamental de construcción de ciencia principalmente en la sociología va a ser entonces el análisis estadístico proveniente de esto de la colecta ya sea o de estadísticas ya hechas como en el caso contemporáneo podemos agarrar el censo la estadística de hogares y cosas por el estilo o de estadísticas que nosotros construyamos cuando salimos a hacer como habrán visto en primer año cuestionarios con preguntas y ver si las mujeres responden más tal pregunta que los varones o cosas por el estilo. El quiebre radical en esto que va a venir también de la mano de los estudios sociales va a estar en el post-positivismo y básicamente la figura de alguien que vemos al lado derecho este señor de barba este traje beige y que se podría decir lo voy a decir bastante churro este no está como amargado que es Max Weber Max Weber va a introducir un problema epistemológico enorme a la sociología de su época y va a decir que lo propio de las sociedades es estar habitado por sujetos y los sujetos toman decisiones construyen sentidos interpretan la realidad y operan en función de esas interpretaciones que construyen es decir se mueven en el mundo y ontológicamente están constituidos es decir lo propio de los sujetos es el no ser meramente manzanas o cuerpos que caen hacia el centro de la tierra entonces toma ese desafío de tratar de los fenómenos sociales ya no como hechos positivos ya no hechos como como hechos de la naturaleza es decir simplemente anulando la dimensión subjetiva de los sujetos sino que toma el desafío de tratar de pensar los funcionamientos sociales desde la perspectiva de la subjetividad que constituye a los entes que conforman la sociedad es decir en pensar a entender que los fenómenos sociales no solo obedecen a reglas objetivas o a regularidades objetivas sino que los hechos sociales están profundamente atravesados por la subjetividad de los sujetos que construyen la sociedad espero que hasta acá vayamos bien si no rebobinan vuelven a ver esto leen los textos y este vamos a seguir en este sentido el giro beberiano va a ser dejemos de intentar explicar las reglas las leyes que gobiernan los hechos sociales e intentemos comprender hay un video que nosotros les pusimos en la EVA para esto que explica bastante bien esta diferencia que como bien dice el video en la lengua cotidiana básicamente no tiene una diferenciación enorme pero que en investigación en metodología de la investigación si remite a fenómenos totalmente diferentes una cosa es explicar que es dar cuenta de leyes generales de funcionamiento de algo y otra cosa es comprender que introduce este elemento epistémico muy importante que va a introducir Max Weber que es el sentido es decir no demos cuenta o comprender no es dar cuenta del fenómeno universal de una ley sociológica sino que es entender desde donde se construye la perspectiva de los sujetos y cómo esas perspectivas generan hechos sociales en este sentido tal vez la definición de Bourdieu perdonen ahí la perspectiva de Bourdieu o una definición de lo que es comprender de Bourdieu nos va a dar uno de los sociólogos contemporáneos más importantes contemporáneos aunque no está vivo pero bueno todavía tiene enorme valor sus aportes a la sociología pueda darnos alguna luz y dice Bourdieu sobre qué es comprender dice para comprender qué sucede en lugares que reúnen a personas a las que todo la separa obligándolas a cohabitar sea en la ignorancia o en la incomprensión mutua o sea en el conflicto latente o declarado con todos los sufrimientos que derivan de ello no basta con explicar cada uno de los puntos de vista captados por separados sino que también hay que confrontarlos como ocurre en la realidad para no relativizarlos dejando actuar hasta el infinito el juego de las imágenes cruzadas sino muy por el contrario para poner en manifiesto por el mero efecto de la juxtaposición lo que resulta del enfrentamiento de visiones del mundo diferentes o antagónicas es decir en ciertos casos lo trágico que nace de la contraposición sin posibilidad de concesión ni compromiso de puntos de vista incompatibles por estar igualmente fundados como razón social expliquemos el contexto de esta frase esta frase Bourdieu la escribe en un texto que se llama La miseria del mundo donde lo que intenta entender o el problema de investigación que toma Bourdieu es el impacto en algunas sociedades de escala media es decir en ciudades pequeñas de la transformación de lo que podríamos llamar el patrón de acumulación capitalista es decir el pasaje de las sociedades industriales a las sociedades posindustriales en la época que Bourdieu escribe esto habían millones de estudios cuantitativos que explicaban cómo impactaban en la sociedad en las sociedades en diferentes grupos sociales esta transformación de la economía dónde se medía los cambios vocacionales dónde se medían el poder adquisitivo dónde se medía dónde se medía dónde se medía medir cuantificar es lo propio justamente del paradigma naturalista y positivo sin embargo lo que va a ser Bourdieu acá en una investigación maravillosa que es la miseria del mundo que es un tomo de unas 900 páginas es irse con Lloyd Backwand que era su asistente a vivir dos años a un pueblo que se había quedado sin fábrica agarra todo su equipo de investigación dice veamos cómo es la vida cotidiana de estas personas intentemos ver cómo se expresa este fenómeno del declive de la producción industrial ya no mediante las estadísticas sino desde la vida cotidiana de las personas y en ese libro él lo que hace es después de irse a vivir cerca de dos años a unos pueblitos de Francia que a mí esto me tomo también otra licencia me hacen acordar mucho por ejemplo Juan Lacase en el relato un pueblo que en realidad tiene el corazón en la fábrica y que cuando desaparece la fábrica desaparece el pueblo y la trama social un caso más cercano para pensar en el salto fue el cierre del espinillar en Constitución donde la vida justamente en este lugar estaba en torno a ese espacio de esa fábrica y siguiendo en la región Paysandú o sea también Paysandú supo ser una ciudad profundamente industrial hoy se ha reacomodado ha podido reacomodarse en mejor o peor medida con sus impactos y con sus daños pero Paysandú era todas las pay que conocemos pay cuero pay lana y que sin duda en las sociedades el cierre de esas fábricas no fue gratis pero entonces lo que va a hacer Burdi en este libro es intentar no explicar en términos macro y a través de cifras sino comprender entendiendo que comprender es reunir reunir un volumen diverso de puntos de vista y de formas de afección que un fenómeno social tiene entre los que padecen ese fenómeno social es decir lo propio del punto de vista comprensivista ya lo va a hacer explicar por ejemplo cuántas personas quedan sin sistema de salud o cuántas sí cuántas se suicidan o cuántas no cómo cambia por ejemplo las profesiones y el ejercicio de profesión en una determinada ciudad sino cómo viven cómo sienten cómo ven cómo explican los sujetos que viven en esa sociedad y en ese sentido Bourdieu entonces va a decir dos cosas en este fragmento que son muy importantes comprender es poder rastrear cuántos puntos de vista sobre un fenómeno social hay bajo el supuesto de que en realidad los sujetos no solamente viven la realidad sino que la interpretan construyen sentidos y sobre todo viven la realidad en función de las explicaciones y de esas construcciones de sentido que se hacen de la realidad como una dimensión objetiva pero además de poder recabar o inventariar todos estos puntos de vista Bourdieu dice que lo propio del fenómeno de la de la estrategia comprensivista no es sólo inventariar como podría ser este cuantitativamente sino poner en diálogo y armar un mapa de relaciones de por qué algunas personas o qué relaciones tienen esos diferentes puntos de vista en el tejido social es decir qué dinámicas sociales tienen estas generan estos diferentes puntos de vista como de alguna manera el traficante o el shonky de este pueblo ¿no? Bourdieu ahí de hecho investiga o le da la palabra que es algo bien importante en investigación cualitativa no solamente a las maestras y a los trabajadores sociales o a los dueños de las fábricas fundidas o a los operarios de las fábricas que se quedaron sin trabajo le da también a los pibes que están drogándose en las canchas de básquetbol de esas ciudades y que se quedaron de alguna manera sin saber dónde van a ser empleados les da la palabra a los viejos intenta entender cómo la vida en esa sociedad se construye se fragiliza o se desfragiliza en función de la negociación de puntos de vista que se puedan establecer sobre un fenómeno objetivo ¿cómo puede ser importante para la maestra o el trabajador social escuchar la versión de estos pibes que están en la cancha de básquetbol drogándose ¿sí? anestesiándose de el tedio y el conflicto que en sus familias ocasionó el que el padre de familia haya perdido el trabajo la visión de los niños la visión de los viejos etcétera entonces lo propio de el método cualitativo ya no va a ser explicar los grandes trazos de la sociedad mediante estadísticas sino escuchar testimonios intentar ver cómo un hecho social afecta y genera versiones sobre esos hechos sociales particulares y que claramente son visiones que van a entrar en conflicto y que no vamos a encontrar entonces una de las características de la investigación cualitativa no es justamente ver una versión que sea la más la que brinde un reflejo más fidedigno de la realidad sino cómo cualquier hecho social se compone de versiones y de versiones en conflicto y en diálogo hasta acá vamos bien nos fui mucho de tiempo bárbaro bien entonces si viví me voy a poner un ventilador porque me estoy muriendo de calor me aguantan un segundo no pasa nada entonces una cuestión importante es entender qué tipo de preguntas se hace en la investigación cualitativa y ahí es importante esta definición que va a retomar Irene Basilakis que es uno de los textos que ustedes tienen indicados como manual para seguir el curso que es una definición de Mason que dice que la pregunta cualitativa intenta conocer la dinámica de los procesos sociales del cambio y del contexto social contestando a la pregunta cómo y por qué es decir desde puntos de vistas locales ya no es solamente decir por qué pasa esto o qué es lo que pasa sino intentar entender desde la perspectiva de los sujetos que participan en una determinada en un determinado hecho social cómo es que esos sujetos participan de ese hecho social otra definición también de Basilakis entonces va a ser qué tipo de preguntas o qué tipo sí qué tipo de preguntas se va a hacer la investigación cualitativa un tipo de pregunta es entender los significados que los actores dan a las acciones a las vidas y experiencias y a los sucesos y situaciones en las que participan una cosa es por ejemplo investigar si el plan sea igual tuvo o siendo acá si Eva sirve o no sirve se hace una encuesta se dice se agarra una escala Likert y se le pregunta a las personas es fácil conectarte a Eva mucho poco más o menos nada casi nada nada y ahí la gente marca sus opciones otra cosa es conocer por ejemplo qué tipos de uso le dan desde una pregunta mucho más abierta y flexible qué tipo de uso le dan cómo viven esos procesos qué adaptaciones han hecho para poder usar Eva sobre todo aquellos que es la primera vez que lo usan otro es conocer contextos particulares y acá hay cosas que hay una muletilla que yo tengo que me parece siempre interesante la ley del voto femenino es de 1917 o en ese entorno más o menos pero de ahí a que la primera mujer votara en el Uruguay se tardó 10 años es decir la sociedad uruguaya logró legislar a favor del voto femenino muy tempranamente respecto de otras sociedades ahora que esté el derecho no quiso decir que la población a la que se le otorgó el derecho se le restituyó el derecho ejerciera ese derecho ese es un fenómeno súper interesante para investigar cualitativamente la historia de vida de la persona o de las primeras mujeres que votaron en términos ya no de si lo hizo o no lo hizo ¿sí? sino de escuchar qué toma de decisiones tuvieron que hacer por qué votaron y no no votaron en las elecciones anteriores son tipos de preguntas muy vinculadas a comprender la subjetividad de los fenómenos sociales que son propias de la investigación cualitativa ¿sí? es decir ya no de explicar el funcionamiento de grandes experiencias sociales sino de experiencias particulares y de los procesos de construcción de sentido y de vivencia que esos fenómenos sociales suponen otra cosa es por ejemplo identificar fenómenos no previstos para generar nuevas teorías de alcance de medios sobre determinadas cuestiones los que no se están adhiriendo por ejemplo a las medidas de cuarentena ¿por qué no se adhieren? porque son malos porque son desobedientes porque son outsiders y ahí la investigación cualitativa tiene algo para hacer no solamente identificar que el 10% no se está adhiriendo los que no se conectan a EVA o no ven estos videos no se suscriben a este canal de metodología cualitativa y no nos van a hacer ricos por la plata que YouTube nos va a dar ¿por qué no se suscriben? porque son malos porque son desobedientes porque les gusta llevar la contra o porque tienen contextos particulares que de alguna manera los limita o les torna no interesante estar mirando estos videos les recomiendo entonces que puedan leer esta parte de Basilakis que va a dar algunas características sobre qué tipos de fenómenos dos cosas uno aborda la investigación cualitativa pero dos solamente puede abordar la investigación cualitativa es decir qué cosas hacen que una investigación se plantee ser cualitativa porque desde un diseño cuantitativo no se puede llegar a ese nivel de conocimiento sobre lo social espero que haya quedado más o menos claro creo que por acá dejo la palabra para vos tres compañeros ¿alguien quiere plantear alguna cosita más? no solo decirles que bueno que es importante analizar bien esta parte de qué características tienes las preguntas qué objetivo no justamente en función del objetivo que tiene la metodología cualitativa lo que decíamos hoy y lo repetimos muchas veces comprender ¿no? comprender el sentido de la acción decía Weber ¿por qué el sujeto hace lo que hace? ¿sí? va a ser importante comprender eso para después poder empezar a plantear preguntas nosotros mismos ¿no? y el paso siguiente va a ser también compartirles un pool de preguntas que ustedes puedan ir viendo bueno ¿esto respondería a un diseño cualitativo? ¿sí o no? ¿por qué? y retomando esto un poco que decía Parivanu recién si la pregunta va en la tónica de querer explicar por ejemplo ¿qué factor tiene más peso en la decisión de ir o no ir a un refugio en ¿no? para las personas en situación de calle bueno eso no va a responder a un diseño cualitativo porque justamente lo que intenta es ver qué variable tiene más peso de explicar un fenómeno pero sin embargo si le damos una vuelta de tuerca para pensar ir más por el lado de lo que sí procura lo cualitativo que es profundizar en el sentido en la significación bueno ¿cómo significa la vida en la calle ese sujeto? ese señor esa mujer esa familia ¿no? eso sí tiene que ver con desentrañar el sentido de la acción y que es lo que no meternos lo vamos a ver en la segunda parte de este video meternos como en profundidad en el fenómeno dos cosas que me surgen de esto también Nati que me parece me las tenía anotadas y son muy importantes para recalcar primera cosa que una investigación trate sobre emociones fenómenos de vulnerabilidad sensibilidad social no necesariamente quiere decir que sea cualitativo ¿sí? es decir cualquier fenómeno o casi todos los fenómenos pueden ser investigados o cualquier objeto por ejemplo las prácticas de uso de los espacios públicos pueden ser abordados de investigaciones cuantitativas o desde investigaciones cualitativas ¿sí? es decir sea eso ¿cómo es la experiencia como decía Natalia de vivir en la calle o sea eso ¿qué carrera elegir? es decir no caigamos en la trampa que encontramos sistemáticamente de que si una pregunta de investigación habla de vulnerabilidad social es cualitativa no la pobreza y las condiciones de vida de las personas tienen más producción de investigación cuantitativa que cualitativa ¿sí? ¿cuántas personas viven en la calle? si tienen familia o no tienen familia son todas investigaciones cuantitativas entonces me pareció importante porque a veces es una trampita un atajo a comprender profundamente la naturaleza de la investigación cualitativa esta cuestión de si el tema tiene sensibilidad social es cual no, 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 no ¿sí? dale Nati en esta misma línea que está planteando Baribanú también no hacerse esta trampa con el tema de las emociones porque en realidad una encuesta por ejemplo que sea sobre la violencia basada en género le puede preguntar a las mujeres si ante tal situación sintió mucho miedo poco miedo nada de miedo y eso después se cuantifica entonces después por ejemplo el resumen de investigación el abstract habla de que ah las mujeres sintieron miedo ante tal situación se sienten tristes ante la posibilidad de violencia y como veo que ahí hay cuestiones vinculadas a las emociones pienso que necesariamente es cualitativo tampoco eso es un error lo que tengo que ver es lo está lo está midiendo entonces no va por lo cualitativo está profundizando en por qué es esa tristeza por qué es ese dolor cómo llega a esa situación entonces ahí sí vamos por un camino que tiene que ver con lo cualitativo exacto si mido es cuanti ahora si construyo relato denso o si intento entender las motivaciones de un relato denso desde cómo fue una experiencia de construir esa experiencia es decir esa cuestión de la densidad y no de la síntesis de un cuestionario es cual pero cualquier cosa puede ser investigada como bien decían las compañeras desde una perspectiva o la otra la otra cuestión que también yo me había anotado para terminar esto es que no hay una cosa que sea más científica que otra es decir sin duda alguna si estamos en 1950 sí para la investigación sociológica de 1950 la investigación cualitativa era casi un demonio de la naturaleza era un pecado ahora al día de hoy estas las formas que la sociología la psicología social que también utiliza mucho la investigación cualitativa tienen para poder construir conocimientos científicos de datos que no son estrictamente medibles son tan sofisticados y se han operativizado y se han sofisticado tanto que hacen que el conocimiento que surge de la investigación cualitativa no sea la opinión alocada del investigador sino que en realidad surge de un proceso que por lo menos dos cosas uno tiene igual que la investigación cuantitativa datos empíricos y dos tiene procedimientos de trabajo bastante duros en torno a cómo trabajar esos datos empíricos eso también me parece que hay algo porque si no queda esta cuestión de que lo cuanti lo experimental es más científico y lo cual casi que es la opinión del investigador que después de haber vivido dos años en una ciudad sin fábricas nos termina contando Nati vas a decir algo o Vivi también un último aspecto perdón dale Vivi no no que existen justamente criterios para asegurar la rigurosidad del proceso de investigación que también seguramente más adelante podemos trabajarlo en investigación cualitativa al igual que en investigación cuantitativa hay que asegurar de alguna manera la calidad de todo proceso de investigación que desarrollemos otra diferencia bueno vieron estudiantes que estamos como practicando estas cosas no van a pasar de a veces pisarnos no otra cosa que me parece importante diferenciar también del proceso más cuantitativo es que la metodología cualitativa no busca generalizar es decir los datos que yo recojo son para ese grupo de mujeres ese grupo de personas en situación de calle en ese contexto y en ese momento no es para generalizar una encuesta sí porque una encuesta se calcula una muestra etcétera entonces yo después puedo decir el 90% de las mujeres entre 15 y 18 años tal cosa pero en los métodos cualitativos no los resultados que yo a los que llego el análisis que construyo se circuncribe a esa población a ese caso a esa situación que yo estoy analizando eso lo hace menos válido no tampoco es tan válido como tener un estudio que generalice datos por eso es muy importante siempre pensar el para qué a priori en una investigación no elijo si es cuanti o cual dependiendo lo que yo quiera investigar voy a tener que transitar por un camino más cuantitativo más cualitativo o en todo caso mixto eso también me parece una punta importante totalmente una cosita agrego también sobre esto la investigación cualitativa como bien decía Nati no generaliza es decir si yo trabajo por ejemplo con dos o tres grupos o uno solo igual de familiares que perdieron violentamente personas que perdieron violentamente algún familiar en por ejemplo accidentes de tánsito que hay grupos de apoyo que se juntan conversan llevan esa experiencia muy dura de vida la comparten y se apoyan entre ellos no investigo un grupo o tres ¿sí? no voy a intentar que los datos que me da de cómo procesan esas personas esa situación traumática de qué tipo de lazos componen de qué explicaciones dan de qué cosas hacen con eso sean universalizables para todas las personas que perdieron familiares por situación violenta inesperada ¿sí? ahora lo que sí genera es modelos teóricos explicativos es decir yo voy a encontrar en el relato de esas personas datos explicaciones significados que tal vez tornen importante generar otras investigaciones capaz que ahí sí si mi intención es universalizar generalizar de corte cuantitativo pero en realidad por más que no se pueda hacer porque la pregunta puede ser y si no se generaliza ¿para qué se hace? se hace también para encontrar nuevas versiones conocer en profundidad el fenómeno y al mismo tiempo generar modelos explicativos que potencialmente se puedan en otras investigaciones generalizar si es la cuestión pero incluso saliéndonos de este del problema de la generalización también a los cientistas sociales y acá incluyo psicólogos sociales y sociólogos no solamente y trabajadores sociales los meto como en una bolsa ya que son como el público también muchas veces pueden iluminar o mostrar situaciones que por ahí no conocemos o no están conocidas en la sociedad estoy pensando en una cosa también muy vieja cuando surge la pasta base en el Uruguay en el entorno del año 2001 el modelo que se adoptó para comprender el impacto de esa droga fue la heroína y además como fue en población bastante vulnerable y joven etcétera 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 hubo como un impacto social que era que todos los que consumían pasta base iban a irremediablemente morir que una sola dosis te iba a matar o te iba a enganchar irremediablemente y que sobre todo te llevaba a la muerte hoy sabemos que eso no es así sabemos que hubo personas usuarios que se desengancharon de la pasta base por medio de políticas de salud ¿sí? porque hubo apoyo profesional y otros por otras vías ¿sí? entonces por ejemplo investigar en su momento cualitativamente ¿cómo fue la experiencia de desengancharse de la pasta base de aquellos que en realidad estaban destinados a morir según la representación social macro es un fenómeno interesante ¿sí? producir conocimiento sobre zonas de la realidad que tal vez la sociedad en general no sepa mucho se me ocurren millones de otras cuestiones por ejemplo ¿cómo es el vínculo entre las políticas de atención al ¿cómo es esto de los embarazos in vitro y tal? ayúdenme que yo reproducción asistida reproducción asistida ¿cómo es la experiencia del vínculo con las políticas de reproducción asistida en cuerpos gestantes que no son mujeres y género? es decir en varones trans varones trans que tal vez no hay mucha o la representación macro es que la política de fertilización asistida reproducción asistida está para mujeres y entienden el mujeres como único ¿no? y biomujeres o mujeres y género como la población objetiva características generales entonces de los diseños cualitativos primero abordar ¿qué entendemos por investigación cualitativa? si ustedes revisan diferentes autores y bueno los diferentes manuales a los que puedan acceder más allá de que nosotros les sugerimos en este curso trabajar con dos conocer lo social conocer lo social dos y el manual estrategias de investigación cualitativa de Irene Basilachis ahí van a van a poder profundizar en torno a estos puntos que vamos a ir trabajando diferentes autores entonces hablan de la investigación cualitativa como un vocablo comprensivo que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones engloba diferentes enfoques y orientaciones es decir no vamos a poder hablar de investigación cualitativa como un enfoque monolítico dice un autor sino más bien un mosaico de muchas perspectivas y orientaciones pero todos esos enfoques esas perspectivas comparten ciertas características en común que de alguna manera la comprenden dentro de este paraguas que es la investigación cualitativa entonces más allá de diferentes características que se acentúan podemos hablar de tres elementos comunes a la variedad de estrategias y técnicas cualitativas una de ellas es que está fundada en una posición filosófica que es interpretativa es decir que lo que va a buscar o se va a orientar es a comprender a entender a conocer cómo los actores interpretan y comprenden el mundo en el cual viven las situaciones por las que pasan cómo significan los diferentes eventos de su vida entonces esa es como la gran característica de los diseños cualitativos este primer punto la posición interpretativa la idea de comprender otro de los puntos es que está basado en métodos de interpretación de datos que son flexibles y que son sensibles al contexto social donde se producen esto más adelante Natali lo va a retomar haciendo referencia a las características en detalle de la investigación cualitativa y está sostenida por métodos de análisis y explicación que buscan justamente captar la complejidad el detalle y el contexto es decir que vamos a buscar generar y conocer en profundidad es decir si pensamos en cómo significan los actores determinados fenómenos cómo perciben o cómo experimentan determinadas experiencias vamos a buscar justamente captar la complejidad de manera holística y en detalle esos fenómenos bien ahí les presentamos como dos definiciones podemos encontrar muchas pero todas como les decía hacen énfasis en estas características Strauss y Corbyn van a decir que entonces que cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se llega por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación van a dar cuenta justamente de investigaciones del tipo cualitativo es decir no utilizamos o no pretendemos esta idea de buscar cuantificar los datos sino más bien conocer en profundidad como les decíamos anteriormente otra definición que aportamos ahí ustedes pueden trabajar con otras vacilaches en el primer capítulo que les pedíamos leer en la comunicación anterior que tuvimos justamente va a ser como va a buscar varias posturas o varias formas de definir la investigación cualitativa para llegar después a su propia postura eso lo pueden encontrar y revisar en ese primer capítulo de Irene vacilaches vamos a decir entonces que por investigación cualitativa entenderemos una variedad de técnicas y procedimientos asociados de investigación bajo el objetivo todos de comprender la complejidad del mundo social en el que vivimos y de alguna manera cómo está afecta la manera en que pensamos actuamos sentimos experimentamos damos significado a nuestras vidas entonces ahí aparece con fuerza que es lo que decíamos la idea de comprender esta idea que traemos de Weber justamente de comprender el sentido de la acción bueno y que estamos en un curso justamente de diseños cualitativos y nos lleva entonces a pensar qué entendemos por diseño qué entendemos por diseñar si pensamos la palabra diseños más allá de la investigación sino en el plano de nuestra vida hablamos justamente de diseños de diseño con la idea de generar pensar de alguna manera tomar una serie de decisiones en torno a determinado proceso o lo que vayamos a desarrollar eso es lo que entendemos por diseño pensar entonces si lo llevamos a la investigación anticipadamente la investigación imaginando explicitando cuáles son los objetivos a los que queremos llegar o los objetivos que perseguimos a partir de nuestro estudio es justamente diseñar es tomar decisiones decisiones en torno a qué quiero investigar cómo cuáles son las coordenadas de tiempo que tengo para desarrollar el estudio entre otras decisiones que hacen al proceso en su globalidad en su integralidad dicen algunos autores este proceso de pensar de imaginar anticipadamente la investigación y todo el proceso de investigación puede hacerse de manera más minuciosa o sea con mayor grado de especificidad o de manera más laxa expresando de alguna manera las grandes orientaciones del estudio y conforme el estudio se va desarrollando ir afinando explicitando en mayor detalle o con mayor especificidad diferentes etapas del proceso como pueden ser los objetivos o las técnicas que voy a utilizar o aspectos del análisis ¿no? entonces le doy paso ahora a Nathalie para de alguna manera trabajar con esto de qué aspectos tener en cuenta para construir el diseño bien bueno primero saludarlos a todos y a todas decíamos bueno primero una primera pregunta que es bien importante es bueno ¿qué es diseñar? ¿no? esto de imaginar el proceso de investigación y diseñar también decíamos es tomar decisiones pero tomar decisiones en un sentido más de procedimiento ¿sí? porque vamos a ver ahora cómo esas decisiones no son tan lineales ¿sí? como por ahí ustedes vieron en el curso de metodología cuantitativa 1 donde íbamos como un paso le seguía al otro e íbamos tomando decisiones en ese sentido sino que acá es más la idea de procedimiento ¿sí? y en ese tomar decisiones hay algunos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta ¿sí? primer aspecto a tomar en cuenta es que tenemos que determinar cuál es la aspiración cuál es el objetivo de nuestro estudio cuál es el interés del investigador ¿sí? es generar teoría es generar metodología nueva lo hace el investigador por un interés personal de su grupo de investigación por requisitos académicos es decir porque está en el marco de su tesis de doctorado o de maestría es una demanda de una empresa es a requisito o requerimiento de la universidad ¿sí? entonces es determinar la aspiración ¿sí? otra cosa que es importante tener en cuenta es calibrar dos coordenadas ¿sí? que es el tiempo y el presupuesto es decir para yo poder desarrollar mi investigación tengo que tener en cuenta qué tiempo tengo para desarrollar la investigación y con qué recursos con qué presupuesto cuento y esto también siempre va de la mano de cuánto tengo cuánto puedo también ¿sí? a veces el tiempo yo podría pensar que un estudio para conocer determinado fenómeno lo podría desarrollar en 12 meses pero a lo mejor no tengo 12 meses porque por ejemplo puede ser que la CECIC que es la Comisión Central de Investigación Científica de la ULAR por ahí me dice que esos proyectos yo los tengo que desarrollar en 8 meses porque el programa que me está financiando dice que lo tengo que hacer en 8 meses entonces es importante saber también con qué tiempo este cuento ¿sí? entonces ¿para qué? porque los objetivos que yo me vaya a plantear en mi estudio tienen que estar tienen que ser coherentes con el tiempo y con el presupuesto que yo tengo es decir hay objetivos que me van a implicar que el proyecto se desarrolle en dos años ¿sí? cuando es un objetivo muy grande muy ambicioso ¿sí? y hay objetivos y a veces ¿sí? justamente cuando hacemos el ejercicio de armar un diseño nosotros le vamos diciendo no, pero achicá porque eso es muy grande no tiene que ver con el tiempo que nosotros tenemos disponible y también con los recursos ¿no? en este caso hicimos presupuesto bueno ¿quiénes son los investigadores? ¿tengo recursos para financiar a otros investigadores entrevistadores gente que vaya a hacer observación? ¿soy solo yo? eso también va a ir acotando los objetivos que yo me planteé en mi investigación voy a poner un ejemplo para bajar un poco esto a tierra si yo estoy trabajando en un proyecto de investigación que tiene que ver con conocer los motivos de la deserción educativa por ejemplo en un liceo ¿sí? si yo pretendo conocer eso y ver el sentido que le dan todos los actores que están involucrados en una institución educativa como puede ser el liceo bueno tendría que entrevistar a docentes al director a estudiantes eso me va a implicar un tiempo y unos recursos entonces muchas veces cuando no tenemos el tiempo necesario requerido para eso y no tenemos recursos disponibles lo que hacemos es achicar entonces por ejemplo nos quedamos solo con la visión de los docentes o solo con la visión de los estudiantes ¿sí? entonces lo que yo quiero saber el conocimiento el tiempo y el dinero ¿sí? van a ser tres variables que van a generar un proyecto diseñado con una aproximación a lo que se va a hacer ¿sí? pero que es posible modificar esta idea que hablaba Viviana recién de que es flexible que lo puedo cambiar ¿sí? no es rígido no es lineal ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante como los diseños de investigación cuantitativa tienen esta particularidad eso es algo que los caracteriza Vivi te pasa que pases la siguiente diapo te pido bien entonces en términos generales ¿sí? vamos a tener una definición sobre el problema ¿qué quiere decir una definición sobre el problema? sobre cuál es mi pregunta de investigación ¿qué es lo que yo quiero conocer? por ejemplo ¿cuál es el sentido que le asignan a la maternidad adolescente de entre 14 y 18 años por ejemplo ¿sí? esa pregunta más o menos va a estar va a ir cambiando la voy a poder ir modificando pero más o menos al principio de la investigación yo voy a saber que mi trabajo va por ahí ¿sí? voy a tener también un diseño de trabajo de campo es decir ¿cómo voy a explorar yo los sentidos que le otorgan esos adolescentes a la maternidad? y bueno previamente voy a tener la idea de que lo quiero hacer desde un enfoque más interpretativo entonces voy a necesitar realizar por ejemplo encuentros cara a cara con ella puedo plantearme como técnica de recolección de datos voy a utilizar la entrevista ¿sí? eso más o menos y que después de que recojo la información voy a hacer análisis de datos y finalmente voy a escribir el informe final ¿sí? eso más o menos siempre está planificado así la característica que tienen los diseños cualitativos de investigación es que esa planificación es flexible ¿sí? que pueda hacer modificaciones que pueda hacer cambios cambios sobre qué sobre las teorías ¿sí? yo elegí al principio un marco teórico de tal corriente de tal paradigma ¿sí? pero después me di cuenta que no me es tan útil para explicar los datos con los que yo me encontré en la realidad entonces puedo volver y puedo cambiar decidí que iba a hacer entrevistas y armé una pauta de entrevistas pero cuando me metí en el campo cuando estaba haciendo las entrevistas con esas adolescentes resulta que me di cuenta que sería necesario agregar otra batería de preguntas lo puedo hacer ¿sí? puedo ir puedo volver al campo puedo hacer otras preguntas ¿sí? esto es bien distinto a cómo se guía la metodología cualitativa donde yo armo un instrumento como puede ser la encuesta y como le tengo que dar a todas las personas el mismo estímulo yo a todas les pregunto lo mismo y por más que una encuesta anterior cuando cerré el formulario de encuesta la persona me contó algunas cosas que para mí son importantes y me darían pistas para agregar otras preguntas no lo puedo hacer porque es un instrumento que está estandarizado ¿sí? acá no pasa eso acá si yo me entrevisto con un actor en este caso que hablábamos de las adolescentes madres por ejemplo y una chica me dice cosas que me dan pistas para indagar sobre otros aspectos yo puedo agregar preguntas a mi pauta de entrevistas ¿sí? por eso decimos que es flexible que es posible realizarle modificaciones ¿sí? acá viene la idea asociada a esto de los diseños que son proyectados y los diseños emergentes ¿sí? los diseños proyectados tienen que ver con la idea de linealidad esto de bueno me establezco una pregunta de investigación defino objetivos defino una metodología una pauta ¿sí? y una etapa me lleva a la otra y voy como por un embudo de forma lineal ¿sí? no es un diseño proyectado son más los diseños cuantitativos ¿sí? y los diseños emergentes tienen más esta idea de circularidad ¿sí? es decir definí un problema fui a la teoría la teoría me hace cambiar la pregunta de investigación armo una pauta de entrevista llego al campo en el campo encuentro que mi instrumento es la entrevista pero que me va a hacer falta realizar observación participante para poder meterme en profundidad en ese desentrañar el sentido y comprender que planteaba Viviana hoy que viene de la idea más beberiana y puedo plantear por ejemplo otra pauta desarrollar otra técnica en este caso como decíamos recién la observación participante entonces esa idea más de circularidad y que voy a una etapa pero puedo volver para atrás ¿sí? otro aspecto importante es que todos los procesos de investigación cualitativa van a estar siempre transversalizados por las características personales y profesionales del investigador ¿qué es esto? es la cultura teórica que tenga sus conocimientos previos su cultura general sus saberes ¿sí? en esto hay mucho de la idea artesanal del investigador ¿sí? es muy de construir entonces ¿qué tanto qué capacidades qué habilidades tenga el investigador para entrevistar para observar para conseguir material que a veces no está disponible ¿sí? va a ser muy importante cuando estamos y va a marcar mucho el desarrollo de la investigación cualitativa siguiente bien entonces este ustedes van a ver que esto que estamos planteando acá está en el en el capítulo del libro conocer lo social este azulcito y hay algunas características que están sistematizadas del diseño cualitativo ¿qué quiere decir esto? que más o menos todos los autores de diferentes teorías están de acuerdo en que hay algunos aspectos que caracterizan un diseño cualitativo uno el primero que es lo que veníamos hablando que es flexible ¿sí? es decir las coordenadas del inicio del trabajo se pueden modificar durante el proceso de trabajo ¿por qué? reiteramos porque aplicamos nuevas técnicas porque ampliamos el tiempo que vamos a estar en campo porque mejoramos las pautas de observación porque las cambiamos sencillamente porque resulta que yo quería voy a contar un ejemplo real yo quería en mi tesis de maestría yo estudió cómo se significan los procesos de participación en una experiencia de política pública que se llama presupuestos participativos y yo que el presupuesto participativo de Rosario Argentina que es uno de los que yo estudio tiene instancias participativas de asambleas barriales y yo me había propuesto inicialmente poder hacer observaciones en esos espacios ¿qué me pasó? me pasó que no conseguí la información para poder llegar a esa asamblea de hecho muchas en el momento en el que yo estaba realizando el trabajo no estaban funcionando entonces eso me obligó a tener que cambiar mi diseño entonces ya no hacer observación e irme por otros caminos ¿no? las entrevistas entrevistar a otros actores más allá de los que yo me había propuesto principalmente eso quiere decir que es flexible ¿sí? mix metodológico esto es que casi nunca se agota en una técnica ¿no? bueno como queremos justamente comprender la subjetividad de los actores y comprenderla en profundidad y esta es una de las diferencias para mí más importante cuando tratamos de diferenciarnos de los diseños más de tipo cuantitativo ¿quiere decir que los diseños cuantitativos no indagan en la subjetividad de las personas o en las percepciones de las personas? no también lo hace ¿no? porque si yo pregunto si esta lapicera es linda fea ¿no? o si es útil o poco útil o muy útil yo estoy indagando en las percepciones de las personas y qué idea tienen de ese bien ¿no? o de un servicio o de lo que fuere pero no en profundidad y esa es la diferencia que tienen los métodos cuantitativos que tratamos de comprender en profundidad el fenómeno entonces esa comprensión profunda es lo que nos lleva justamente a tratar de apelar a todas las técnicas posibles ¿no? siempre teniendo algunos márgenes de cuidado con la reactividad del actor ¿no? acuérdense que en ciencias sociales en sociología en psicología nosotros como investigadores sociales siempre estamos somos un ser social que investiga otro ser social ¿no? bien distinto a las ciencias por ahí naturales donde yo tengo mi objeto de estudio tengo cierta distancia ¿no? lo aíslo eso no ocurre en el tipo de ciencias con las que trabajamos nosotros es holístico ¿sí? esa es otra de las características importantes de los diseños cualitativos ¿qué quiere decir? que se trata de abarcar la totalidad del fenómeno ¿sí? que indagamos como decíamos hoy en profundidad una cuarta característica tiene que ver con comprender el fenómeno y su contexto ¿sí? ¿qué quiere decir? bueno ese fenómeno ocurre porque ocurre en un contexto socio histórico específico ¿sí? si yo quisiera conocer sentidos significados por ejemplo de las personas en situación de calle sobre su vida un estudio hoy ¿no? con la pandemia mundial que estamos viviendo va a ser distinto va a generar una subjetividad diferente que si yo lo hacía tal vez tres o cuatro meses antes ¿no? donde por ejemplo ustedes para decir algo muy sencillo ustedes miraban las noticias y veían que muchas personas no querían ir a un refugio y hoy esa resistencia no está ¿no? ¿por qué? muchas veces esto no nace de una investigación social profunda por favor diferenciemos una investigación periodística o una investigación social pero para tratar de darles un ejemplo de qué quiere decir esto de que el fenómeno socio histórico me va a generar subjetividades distintas no es lo mismo ¿sí? por ejemplo si yo indago en el rol de las mujeres en la política si lo hago en la actualidad que si lo hago dos siglos antes ¿sí? y así con diferentes ejemplos ¿sí? también exige un esfuerzo personal del investigador ¿sí? esto que yo decía hace un ratito el investigador acá no toma distancia a ese objeto de estudio ¿sí? si quiere comprender el fenómeno tiene que meterse meterse de cabeza ya sea en el campo así como en la lectura y en la búsqueda de antecedentes y en la búsqueda conceptual que ayuden a arrojar luz en los aspectos conceptuales del problema de investigación ¿no? ¿la otra? bien requiere un análisis continuo de los datos ¿sí? ¿qué quiere decir esto? y de vuelta retomamos la idea que planteamos entre la linealidad y el modelo más o el diseño más emergente ¿sí? acá en realidad yo si bien hay como una secuencia planteada bueno me planteo el problema después me planteo objetivos en realidad no es que yo en algún momento llego a campo me quedo ahí y después analizo mis datos y después escribo el informe final sino que acá a veces mientras estamos armando el marco conceptual por ejemplo vamos nos entrevistamos con alguien conversamos con un investigador que haya estudiado lo mismo que nosotros ¿sí? y esos datos nosotros ya los vamos analizando continuamente voy a hacer una entrevista y vuelvo tengo apuntes de campo salgo de la entrevista y por ejemplo me puedo grabar con el celular antes era con el grabador pero ahora básicamente con el teléfono y comento las impresiones que tuve de esa reunión ¿sí? el ejercicio de análisis de los datos es continuo y por último exige autorreflexión constante del investigador ¿no? es muy importante que el investigador pueda explicitar explicitar perdón cuáles son sus prejuicios como investigador desde dónde habla desde qué marco teórico habla y porque la neutralidad no existe desde esta perspectiva ¿sí? yo no puedo ser neutro a un fenómeno entonces yo puedo explicitar que hablo porque yo milito en un movimiento de mujeres y esa perspectiva me interesa o ese tema desde ahí ¿sí? entonces ¿esto quiere decir que el sentido común o los prejuicios del investigador están habilitados a todo el tiempo contaminar la investigación? no justamente para poder hacer un análisis crítico es importante que el investigador pueda ser honesto digamos con la sociedad desde dónde está hablando desde qué paradigma desde qué enfoque con qué prejuicios con qué historia de vida carga ¿no? así que bueno estos son como los principales las principales características de los diseños cualitativos de investigación que es importante que empecemos a procesar para poder entender ¿no? también qué diferencias tiene con otro tipo de diseños Vivi no sé si vos querés agregar algo más no simplemente decir que a partir de esto que estuvimos charlando y que seguramente tuvieron la oportunidad de leer en los textos que sugerimos a partir de esto vamos a generar en estos días una instancia a través de un recurso de la plataforma justamente buscando identificar en algunos resúmenes de investigaciones estas características de lo cualitativo y de lo que no es cualitativo es decir de investigación cuantitativa así que bueno esperamos que estos aportes les sirvan como para ir pensando justamente en este sentido bien y por último ya por acá terminamos con este video es que ustedes tomen estos materiales como ideas orientadoras para la lectura no son clases magistrales exhaustivas de los temas sino que estos son los elementos que a nosotros nos parecen más importantes y que la idea es que los ayuden a ustedes en el momento en que estudien analicen y lean los textos así que bueno nos despedimos por acá y nos vemos en otros videos de otros temas chao bueno Natu sigue grabando pero pausaste stop share puse stop share pero no igual esto lo cortamos y ya está pero ahí mismo donde vos decías record donde vos apretaste ahí debe ser claro solo que ahí le puse stop share y quedó ahí y después me parece resume share escuchá porque el pari vi un mensaje de pari en el medio que decía que terminó vamos a probar salir de la reunión a ver si te lo grabó dale un segundito a ver si puedo ah acá ¿me entrevistás todo? no no fue bien claro